Vámonos a la Colonia Guerrero, Ramcar Cruz nos tiene información. Ramcar, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Derivado de las denuncias ciudadanas, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues se realizaron un cateo, complementaron una orden para ingresar a un domicilio por los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo. Esto se registró exactamente en la calle de Camelia, en el número 189, donde al menos dos personas fueron detenidas, las cuales son presentadas ante el Ministerio Público para continuar con estas investigaciones. Ten en cuenta que en la calle de Camelia, esquina con Guerrero, pues se llevó a cabo este operativo, esta diligencia, por parte de la Fiscalía, apoyados por elementos del Grupo de Reacción e Intervención, y asimismo, pues la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, quienes resguardaron la calle de Camelia para poder ingresar a este domicilio. Sin mayor contratiempo, pues estas dos personas, una mujer de aproximadamente 25 o 30 años de edad, y igualmente un joven, pues ya son puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público para continuar con esta investigación y determinar su situación jurídica, Ana Lucía, por los delitos de narcomenudeo. Y bueno, estaremos atentos del resultado de esta investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, estos dos inmuebles son dos departamentos que se encuentran en el número 189, quedan resguardados, y bueno, van a continuar estas investigaciones. Por lo pronto, Ana Lucía, el reporte que tenemos. Gracias, Ramcar. Seguimos en contacto contigo.